El tratamiento y distribuir el agua potable a toda la ciudad de Lima y Callao van más allá de los procesos en las plantas y la instalación de los sistemas y redes de tuberías. ¿Sabía usted que tanto la producción de agua como su distribución tiene en cada uno en Cedapal un centro de control desde donde se maneja y supervisa en tiempo real y a distancia todos los procesos? A estos centros se les denomina SCADA, centro de control operacional que están implementados con modernos equipos tecnológicos. La planta La Trajea produce diariamente un aproximado de 17,5 metros cúbicos por segundo de agua potable y desde ahí se distribuye el agua a casi la totalidad de los 48 distritos de Lima y Callao. Para supervisar todo el proceso, desde que se capte el agua del río Rimac, Cedapal cuenta con el SCADA, un centro de control operacional de producción que a través de un software recoge toda la data en tiempo real acerca de variables como turbiedad, cloro residual o incluso de la presión del agua, de tal modo que se cumplan con los estándares establecidos. El SCADA de producción, la planta La Trajea, está orientado, como le dije al inicio, al control de los procesos operacionales desde la captación hasta los reservorios de almacenamiento de agua. Hablamos del control de la calidad, en calidad, diferentes parámetros, en cantidad, desde que podemos regular, válvulas a distancia, equipos dosificadores, programar el control de lavado de los filtros, entre otros. El SCADA de distribución está orientado al control de las redes primarias, tuberías mayores de 14 pulgadas, que en este caso está más para el control de las estaciones reductoras de presión, que hay que controlar las variables de caudal, presión, además también podemos controlar los sensores de nivel de los reservorios primarios. Antes de 1999, año en que se instaló el primer sistema SCADA en las plantas de tratamiento de La Trajea, el control y toma de datos se realizaban en forma manual por los operadores de plantas distribuidos en todos los procesos de tratamiento. Con la utilización de la SCADA se ahorra tiempo, además permite centralizar y almacenar la información para tener un registro histórico, y lo más importante, tomar decisiones de manera oportuna y rápida, como por ejemplo en el caso de una incidencia operativa, como una rotura de tubería, donde interviene el SCADA de distribución. Si hay algún incidente de rotura importante, entonces primero vemos a qué red lo está afectando, entonces lo podemos ver en la SCADA a través de nuestro mapa de distribución, como en este caso, y vemos cuál es la válvula que hay que cerrar o la estación reductora que hay que regular. También trabajamos en coordinación con los centros de servicio, quienes son los que nos indican que, por ejemplo, no necesariamente hay que parar todo un sector, sino hay que regular la presión, de tal modo que puedan solucionarse las incidencias que ocurran dentro de las redes secundarias. Desde la SCADA de distribución, también se puede asegurar una comunicación efectiva y oportuna con la central de bomberos, para que en caso de incendios se incrementen las presiones necesarias para la utilización de los hidrantes. De esta manera, utilizando tecnología de punta, CEDAPAL busca la mejora continua en sus procesos, no solamente desde el punto de vista de controles manuales, sino también a través de controles a distancia, lo que representa la modernización de la empresa y el cumplimiento de niveles de exigencia y supervisión que se deben cumplir para ofrecer agua de calidad a la ciudad de Lima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!